Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Londres. Hoy estamos estrenando una sección muy especial y se llama Cheer Shake. En esta sección vamos a hablar de las rutinas que estuvieron compitiendo principalmente en Continental Stars y es como un tema educativo porque queremos empezar a hacer un análisis técnico de las rutinas. Entonces por eso tenemos a dos especialistas en esto del análisis y del jueceo. A mi lado izquierdo, Eder Carreño y a mi lado derecho, Sebastián Rivera. Eder, deportista, juez, especialista en informática de la docencia y con miles de logros más. Bienvenido, cuéntales a todos más detalles sobre ti. Bueno, un detalle así importante es que últimamente he estado coordinando varios paneles de juzgamiento en todos los eventos de Colombia y pues nada, aún como deportista, dándolas siempre todas. ¡Eso! ¡Muy bien! Sebas, deportista, entrenador, que se trajo la medalla de plata de ICU con el equipo de Team Colombia. Y ven, producer, ingeniero civil. ¿Qué más hace Sebas en su día a día? Como le dice Bange, he estado como en todos los procesos del cheer, desde deportista, entrenador. Ahorita soy entrenador de una de las selecciones de Team Bogotá. Y el año pasado pues fui entrenador de Team Colombia Junior Code Advanced, obteniendo la medalla de plata. Y esperamos pues seguir con este proceso. Contemole un poquito a la gente la importancia de estos espacios también. ¿Tú qué opinas de esta invitación de Achuche? Bueno, realmente son importantes los espacios porque, como lo dijo Bange, es un proceso educativo. Es importante retroalimentar siempre que podemos mejorar para las próximas competencias. Y pues nada, acá vamos a dar unos tips muy importantes. Sebas, ¿qué opinas? Bueno, esto es algo que también va a ser un espacio de crecimiento del deporte. Porque así más entrenadores pueden analizar qué vemos los jueces y entender un poquito más cómo organizar sus rutinas pues para obtener los mejores resultados. Perfecto. Entonces, no siendo más, vamos a arrancar con este primer episodio de CheerCheck para analizar las rutinas de nivel 3 Senior Femenino. Bueno, hablemos puntualmente del nivel 3 y del Senior Femenino. Ustedes que han recorrido todo el país, qué tantos equipos hay, si es un nivel que en este momento tiene buena competencia. Recordando Continental, el año pasado tuvimos 5 equipos en competencia. Ustedes, ¿cómo han visto el movimiento en este 2024 a la fecha? Realmente sí hay bastantes equipos en competencia en esta categoría. Más o menos alrededor de unos 7, casi siempre en todas las competencias hay 3, 5, 7 equipos en competencia. Entonces, sí, es un nivel donde se mueve bastantes personas. ¿Y tú consideras que son equipos que están preparados para competir en ese nivel o todavía siguen mejorando? O sea, a nivel nacional, una impresión general, ¿podríamos decir que la damos o nos falta un poquito? Bueno, digamos que el auge ahora es de los equipos pequeños. Ya digamos que los equipos grandes están acabando un poco y definitivamente el nivel 1, 2 y 3 es lo más competitivo ahorita y pues entre esos niveles, el 3 precisamente es el más alto y si hay un buen nivel, tiene cositas por mejorar poniéndolo con el panorama internacional. Pero sí, sí, o sea, internamente hay muy buena competencia, muy buenos equipos. Como que no es una categoría que algún equipo domine siempre, sino que se están rotando ahí como el pódium, el primer puesto, todo eso. Lo máximo. Vamos a analizar el pódium que hubo en Continental el año pasado. En el tercer lugar estuvo Spirit VIP, segundo lugar Cali Sport y primer lugar Spirit Queens. Entonces vamos a rodar la rutina de Spirit VIP nivel 3 senior femenino y ahí vamos a empezar a analizar cómo les fue. Ustedes que ya vieron las rutinas, que ya analizaron un poquito qué tal estuvo la competencia de Spirit VIP. ¿Cuál sería esa impresión general, Sebas? Bueno, a mí me sorprendió algo de este equipo y es que normalmente las rutinas van como gimnasia, parte acrobática, gimnasia, parte acrobática. Y ellas sorprendentemente votaron como toda su gimnasia y después toda su parte acrobática. Es, digamos, eso no está ni bien ni mal. Me parece pues algo sorprendente, me parece difícil como deportista y pues un gran reto votar la rutina en ese orden. ¿Qué opinas, Eder? Realmente tienen muy buenos pases élite en gimnasia estática y gimnasia carrera. Sé que tienen una gran participación de atletas durante los segmentos. Hace que el juez vea un poco más fácil y sea mucho más perceptible lo que quieren mostrar en la rutina. Algo que dice Eder ahí muy importante es eso, o sea, la forma en que lo muestro de una forma, digamos, armónica, agradable, pero también la facilidad que se le da al juez para que vea los elementos. Hacer pasadas simultáneas, diferentes, digamos, de gimnasia estática y de carrera solo va a hacer complicar más la visión del juez y, digamos, la armonía, la rutina. Respecto a la participación de atletas en la parte de acrobacia, en las elevaciones pues se ve que tienen buena participación, aunque de pronto hay que revisar el sistema si están cumpliendo con los requerimientos del máximo, porque pues veo siempre que están subiendo tres flyers. Se ve que incorporan un momento de pirámide y después un momento ya de la sección de elevaciones y eso hace que su rutina sea un poco más creativa. Ya dijimos como todo lo genial que vimos en la rutina. De pronto los fallos, ¿qué pudieron identificar acá? Uno de los fallos más grandes fue la caída de un partner y eso definitivamente con el sistema de calificación unificado es mortal. O sea, realmente ahí son 0.75 que se descuentan y las diferencias en estos podiums son de 0.1 o algo así. Entonces, una caída digamos que es muy grave y pues digamos que en la parte técnica un poquito de sincronización en la ejecución de los stunts, en la gimnasia de pronto en los flip-flas piernas abiertas, los rusos sin puntas de pies, pero pues en general tienen buena técnica, pero pues se puede mejorar. Respecto a la gimnasia, de pronto hay un pase que siempre tratan de hacer los equipos nivel 3 que es combinación de estática con salto y a veces la mayoría de atletas como que no logran ejecutar muy bien el salto avanzado. Entonces nosotros como jueces estamos ahí chequeando si realmente cuántos atletas hicieron el salto avanzado y si podemos considerar el pase un pase élite o no. Entonces realmente es importante, sobre todo para todas las personas que compiten en estas categorías, revisar esa parte de la gimnasia estática cuando la hacemos combinada con saltos. Respecto a las demás partes de la rutina, me gustaría que en el baile hubiese un poco más de manejo de espacio. Vi que siempre las atletas estaban como muy agrupadas hacia el centro y podrían buscar de pronto formas más creativas donde se incorporen más cambios de niveles, de pronto trabajo de pies y ya. Pues digamos que esas serían como mis recomendaciones visuales en este momento. Perfecto. ¿Y tus recomendaciones, Sebas? Definitivamente evaluar lo primero que dije si es conveniente distribuir la rutina así. A mí me gusta porque es una propuesta nueva, pero pues también ahí toca mirar como las cargas de los deportistas y si es pues totalmente conveniente. Tienen buenas combinaciones en la pirámide. Personalmente a mí me gustan las pirámides que se mueven, digamos, tienen diferentes configuraciones de pirámide y donde todas las flyers se ejecutan. Ahí es donde ya uno comienza a darle los drivers. Algo que me gusta mucho es que todas las secciones, digamos, acrobáticas las unen de una manera creativa. No hay como un corte así de una sección a otra. Perfecto. Entonces ya cuando analicemos el segundo puesto y el primer puesto creo que nos vamos a dar cuenta por qué fue que Spirit VIP quedó en este tercer lugar y ya podremos dar ese comentario general. Entonces este fue el análisis de la rutina de Spirit VIP. Continuamos con el segundo lugar en el nivel 3 senior femenino fue la rutina de Cali Sport. Vamos a analizar cómo les fue. Son un montón de chicas. ¿Serán más que en la rutina anterior? ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, son más. Y en ese sentido, cuando ustedes están en el panel, cuando ven más personas como que eso influye de alguna manera en la calificación que van a dar, esa impresión general. Claro, influye demasiado y aparte pues que los números de lo que ellos deben mostrar tanto en gimnasia como en acrobacia suma muchísimo más. Listo. ¿Y cuál fue esa impresión general que tuvieron cuando vieron la rutina? Sí, digamos que cuando los equipos son más numerosos se pueden crear digamos que más efectos visuales y esa es la ventaja de tener un equipo numeroso. Pero lo malo de esto es que, como decía ayer, los números no siempre están a su favor. Entonces como entrenador, algo súper importante, lo primero que usted debe hacer incluso para conformar su equipo es mirar los números convenientes o no según el sistema. Hay en algunos momentos que ejecutan habilidades detrás de otras atletas y no se logra visualizar muy bien desde el frente. Entonces una recomendación importante es tal vez que todo lo que el entrenador quiera mostrar realmente se pueda observar dentro de la rutina porque hay cosas que se esconden definitivamente, no se alcanzan a ver o a percibir. Y si hablamos de los aciertos que tuvieron, para que después mencionemos los fallos, ¿qué fue eso que les pareció genial de esta rutina o diferente? Bueno, a mí me gusta que tienen buenas visuales, digamos. Vemos cuando se abren después de los partners como en una paloma y comienza la gimnasia. Digamos que esos son buenas visuales, como van entrando a las figuras. Trabajaría un poquito más variadas las planimetrías, que no todo fuera tan central, digamos, en esta parte de los stunts. Aunque se hacen un stunt que es como en diagonal, pero sí, hay dos momentos que se ven casi iguales, que son como una línea de cuatro justo en la mitad. Me gustan también los cambios de dirección que presentan en la gimnasia. Realmente presentan muy buena, digamos que visual, en la zona de presentación. Entonces eso hace que genere un impacto visual para nosotros. Muy buena la sincronización de pases élite que tienen, entonces eso también hace que se vea una buena participación de atletas durante la rutina. ¿Vieron algún fallo importante que de pronto no le haya ayudado a llegar a ese primer lugar que situó Spirit Queens? Me gusta mucho el flow y como las marcaciones que siempre quiere mostrar la escuela de Cali Sport. Realmente es algo innovador y pues diferente. Pero de pronto hay que trabajar la parte técnica de los movimientos y ver cómo nuestros atletas se pueden ver un poco más uniformes y tal vez un poco más fuertes y técnicos en los motion. El tercer stone de izquierda a derecha pues sí presenta como algunos desequilibrios que no alcanzan a ser digamos calificados como bubbles tanto como para deducirle, pero sí como que la flyer se suelta la pierna, no ejecuta lo mismo que las otras flyers, hay ligeras desincronizaciones, digamos falta de punta de pies y eso. Y pues esto pues realmente baja la técnica. Algo que pasa con el sistema unificado es que es como un código a seguir para ganar la dificultad, pero la gran diferencia va a estar casi siempre en la técnica y pues en las deducciones. Pues es algo importante pues perfeccionar la técnica, 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 porque ahí es donde están los puntos. Perfecto. También de pronto en la parte de la sección de pirámide, como hay cuatro flyers y es un número par, prácticamente no se va a visualizar un centro en algunos segmentos de la pirámide. Entonces la idea es que también busquemos cómo podemos mostrar una figura que sea más uniforme y tenga más claridad en el momento de la puesta en escena. ¡Listo! Este fue el análisis de la rutina de Cali Sport, subcampeona en el nivel 3, senior femenino. Y ahora vamos a ver a la rutina campeona, ellas son Spirit Queens de Bogotá en el nivel 3, senior femenino. Si se dan cuenta, son unas niñas mucho más chiquitas que las otras niñas que ya vimos, y es que aquí hubo una novedad en el campeonato y es que ellas participaban en el nivel 3, youth femenino y como no tenían competencia, nosotros hicimos como un pequeño congreso con los entrenadores de nivel 3, senior, para que le permitieran a este equipo unificar y poder participar en el nivel 3, senior femenino, que digamos hace parte del reglamento de Continental Stars. Todos estuvieron de acuerdo y por esa razón las chiquis se presentaron en el nivel 3, senior femenino con la sorpresa que quedaron de campeonas. Entonces aquí los expertos nos van a contar qué fue lo que pasó, cómo estuvo esa rutina y cuál es esa impresión general. Bueno, la impresión general realmente de este equipo me gustó mucho, la musicalidad. La musicalidad es algo clave en una rutina. Realmente puede haber algunos segmentos que la música hace que se vean muchísimo más creativos y mucho más llamativos. Realmente la musicalidad de ellas me gustó. También vemos que este equipo usó algunos elementos visuales como en el inicio que rompen una, por decirlo así, una bandera, una pancarta. No necesariamente todos los equipos tienen que hacer esto o sacar carteles o algo así, pero sí es algo que ayuda, digamos, a la visual si se hace bien. Muchas veces pasa que los equipos sacan carteles o cosas así y no lo hacen, digamos, coordinado. Entonces eso antes daña la impresión general. Y algo que este equipo tiene es que prácticamente todas sus niñas hacen las pasadas de gimnasia. Pues digamos que la técnica es muy buena en estas pasadas. Si veramos oportunidades de mejora en esta rutina, a pesar de que son campeones, siempre hay algo por mejorar. Realmente me gustaría más que las posiciones corporales de las flyers fueran más uniformes, tal vez un poco más flexibles. Tuvieron algo de dificultad en el centro de la pirámide, no se define el centro, entonces casi siempre están corridas hacia un lado. Y pues eso hace que también la impresión de la parte de la pirámide no sea muy buena. En el baile me gusta mucho que hay diferentes cambios de formación, hay niveles, pero tal vez la parte técnica de los motion y la elegancia y las posturas de las atletas podría mejorar. Sebas. En el baile hay unos ligeros, digamos, imprecisiones en el spacing y en algunos movimientos finales, como las levantadas. Algo importantísimo es que el entrenador sigue como al pie de la letra lo que debe tener un baile. Entonces este baile se ve muy completo con cambios de formaciones, altimetrías, trabajo de parejas, trabajo de pisos, trabajo de pies. Entonces digamos que eso es algo que le permite al juez como hacer como un checklist de todo lo que debe tener un baile y pues la dificultad aumenta. Ya digamos la técnica del baile, algunos desajustes, algunos destiempos, ajustes en formaciones, pero pues en general muy bien. La pirámide personalmente me parece que se ve muy pequeña todo el tiempo. Todo como ahí en el centro, centro, centro. Entonces digamos que eso de pronto daña un poquito la impresión general y la creatividad. Yo trataría como de abrir más las niñas, pasarlas de un stone hacia la pirámide o de la pirámide hacia el stone, donde se vieran figuras un poquito más abiertas. Algo también muy bueno del equipo es que los pases como los muestra el entrenador, realmente la parte técnica es un poco difícil de percibir si hay errores técnicos. Pero una recomendación en general para todos los niveles 3 es trabajar la altura de las rotaciones. Vemos siempre niñas que se apresuran mucho a las rotaciones y eso hace que sus aterrizajes no sean precisos. Entonces realmente es una deficiencia que tenemos en Colombia, son nuestros aterrizajes y podemos trabajarlo en base a la preparación del elemento. No solo trabajar el aterrizaje, sino en cómo ejecuto mi agrupado en el aire. Que los aterrizajes son algo que realmente es lo que el juez más ve. Como juez uno está viendo casi ahí sí, cómo terminan la pasada y ya tiene que estar viendo la siguiente pasada. Muchas veces el último elemento es lo que más se ve porque ahí es donde está la dificultad de la pasada. Entonces uno también como juez necesita estar muy pendiente a eso. Tienen buena creatividad también en el inicio de los stones. No inician de una manera tradicional subiéndose a un sponge. Vienen de gimnasia y se suben al partner. El otro lo inician con una invertida. Entonces digamos que esto también es un plus de este equipo. Todo eso sumó definitivamente para que pudieran llegar ahí. Exacto. Bueno, yo quería aprovechar que Sebas tiene ahí la planilla de calificación de Spirit Queens para que me cuentes cuál fue ese ítem donde brillaron las niñas. O sea, cuál fue ese puntaje más alto o qué consideran ustedes fue ese momento en el que brilló un montón esta rutina. En creatividad digamos que está superior a los otros equipos y en técnica de la gimnasia por ejemplo también está superior en algunos ítems. Algo por aclarar y es que hay unos puntajes que son muy fáciles de obtener como el puntaje de los saltos y el puntaje de los lanzamientos. O sea, ahí es una octava de la rutina. O sea, es muy rápido. Pero aquí también puede estar definido quién gana porque muchas veces como es muy poquita porción los entrenadores no le ponen suficiente atención a esto. Entonces, el entrenador que le ponga atención se puede ganar los drivers completos digamos de ejecución. O sea, puede no tener deducciones en drivers y pues puede... Y ya, suma. Puede ganar. Bueno, y de pronto otra recomendación especial para todos es buscar que nuestros atletas que hacen habilidades diferentes o que de pronto tienen algo plus para mostrar dentro de la rutina buscar mostrarlo porque pues realmente en las tres rutinas vemos siempre a todas las atletas haciendo todo pero no haya ese plus como de algo diferente innovador que haga alguien o que haga la mayoría de atletas. Perfecto. Pues nada. Entonces, según mis queridos invitados Spirit Queen ¿sí ganaba o no ganaba en el nivel 3 senior femenino? Sí ganaba. Ah, bueno. Entonces, ahora sí un aplauso o no. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí queremos aclarar algo y es algo muy importante que se da en los campeonatos y es cómo comienzan a pesar las deducciones. Spirit tuvo una deducción en gimnasia Cali Sport tuvo una deducción en gimnasia y Spirit VIP tuvo una deducción en acrobacia que es mucho más grave entonces eso también puede variar el puesto final de las rutinas entonces yo como entrenador siempre me voy con lo más seguro personalmente porque definitivamente una caída le puede costar uno pues del campeonato. Total. listo esto fue el análisis del nivel 3 senior femenino un aplauso para los campeones para los 3 equipos que estuvieron en podium y también me parece importante mencionar a los otros equipos que participaron en este nivel ahí estuvo Jungle Cats Divas estuvo Reggio Cheer de México y estuvo Osos de Bogotá participando en este nivel este año tenemos una novedad y les contaba yo ahorita de nuestras bambalinas porque viene un equipo conformado por las mejores niñas de este nivel 3 senior femenino y lo trae The Experience Chile que es un campeonato impresionante en Chile y ellos se encargaron de reunir a los mejores entrenadores a las mejores deportistas y las van a traer para competir en Continental Stars el 7 y 8 de diciembre así que estamos motivando a todos los equipos de Colombia de Ecuador de Costa Rica y de México a que se inscriban en esta categoría y también vengan a participar ¿qué opinan de este equipo que viene de Chile y cómo va a estar la competencia este año en Continental? Tanto Eder como yo hemos tenido la experiencia de juzgar en Chile y a mí personalmente me parece que el nivel allá es buenísimo sobre todo en los niveles pequeños es muy bueno muy técnico y pues si traen como a las mejores niñas sé que va a ser un equipo muy muy fuerte y pues también ojalá tengamos como nuestra buena representación para la batalla contra este equipo de Chile no importante pues también que aprovechar estos espacios donde podemos intercambiar también culturalmente porque pues realmente conocer deportistas de otros lados nos hace mejores deportistas a nosotros también entonces es una invitación también a todos los equipos de Colombia que se inscriban porque realmente es muy muy bueno competir contra otros países y verificar en qué podemos mejorar o realmente en qué somos potencia en este momento podemos confirmar que en la categoría está el equipo de Team Experience que viene desde Chile está Spirit VIP que quedaron en tercer lugar el año pasado vienen a darla todo este año y también está un equipo de Titanes Lighting ellos vienen desde Duitama que es de tu ciudad tu equipo y vienen también a darla toda en este nivel 3 entonces esto es todo por este episodio muchas gracias Eder muchas gracias Sebas y los esperamos en una próxima entrega dentro de 8 días porque vamos a analizar el nivel 5 Open Mixto esto fue Cheer Check de los de Londres chao Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!